¡Suscríbete al canal! Y después de eso, reclamó su título. Como el único e inigualable Thor. Uy, hablé muy pronto. ¿Jane? Por la antigua exnovia. Han sido, ¿qué? ¿Tres, cuatro años? Ocho años, siete meses y seis días, más o menos. Siento algo especial. Sí, claro. Los dioses solamente se preocupan... ...por ellos mismos. Este es mi juramento. Todos los dioses morirán. La verdad, quedé muy, muy impresionado con lo que te vi hacer. Es solo mi primer villano. El primero jamás se olvida. Tú no eres como los otros dioses que maté. Tienes algo por lo que luchar. Veamos quién eres. Te retiro tu disfraz. ¡Y ¡zas! ¡Oh! ¡Exageraste con el Saz! ¿No te parece? ¿Lo ayudamos? Eventualmente sí. ¿Quieres una uvita? ¡No te parece que tan Minutín, ¿sabucí! ¡No te parece que tan Minutín, mi casada sea conveniente! ¡No te parece que tan Minutín, están en insc exclusionете! Gracias.